El alcalde de Nicolás Romero, Martín Sobreira Peña, reconoció ampliamente el trabajo y esfuerzo de los elementos pertenecientes a la Policía Municipal. Asimismo, realizó la entrega de apoyos y estímulos por acciones contra la delincuencia. Son personas, son personas como cualquiera de nosotros. Muchos son padres y madres de familia. Tienen sueños, proyectos y aspiraciones legítimas que cubren realizando sus labores cada día sin descanso. Es fácil criticarlos, pero es muy difícil entenderlos. Por todo ello, les reitero que cuentan con el apoyo y respaldo del Gobierno Municipal. Finalmente, se realizó la entrega de 20 patrullas tipo pick-up y armamento, con lo que se mejoran las condiciones de trabajo de los policías y se les brinda mayor capacidad de desplazamiento para atender las contingencias que se registran en la demarcación. Reportó para Foro 1025, Alan de la Cruz.